Con un proyecto documental que estamos desarrollando a través de nuestro plan de escritura, decisión e información, que tiene un proyecto documental que gira en torno a dos periodos históricos. Uno es de las medias, que fue el que llevamos a cabo el curso pasado, y otro es el Renacimiento, que vamos a empezar a poner en marcha durante este año. Básicamente, este proyecto documental consiste en que todos los departamentos planifiquen actividades relacionadas con este periodo histórico. Principalmente, estas actividades, muchas de ellas se han llevado a cabo durante la Semana Cultural, de manera que hemos tenido una Semana Cultural temática. Pero hay veces que la Semana Cultural simplemente ha servido de exposición para los talleres y las actividades que hemos realizado durante el resto del año. Y bueno, ahí hay algunas fotos de las actividades que hemos realizado, pero voy a ir explicando un poquito cada una de ellas. Bueno, esto que veis aquí son en un taller de escritura creativa, que realizamos sobre la leyenda. Mi compañero Eduardo, que estaba por ahí sentado en marco y parís, de la misma parte del equipo de la biblioteca, nos va a pasar algunas de las leyendas que hicieron los alumnos para que les vayan echando un vistazo en la talla de lengua. Bueno, pues, esta idea se le ocurrió al departamento de lengua y la tengo a cabo porque tiene en colaboración el departamento de práctica. La idea era que los alumnos crearan una leyenda. Y bueno, pues, para empezar, lógicamente, teníamos que poner un poco en contexto al alumno sobre el género narrativo de la leyenda. Lo que hicimos fue, en clase, explicarles qué era una leyenda, en qué consistía, y previamente realizamos un trabajo global de recopilación de leyendas de la zona. Entonces, pues, preguntaron a sus padres, a sus abuelos, buscaron información en internet y, por grupos, recopilaron esa leyenda y luego creamos un libro en formato electrónico que está jolgado en la página web del centro. Bueno, una vez que ya tenían un poco las herramientas que los alumnos conocían, las herramientas de este subgénero narrativo, pues, lo que les propusimos a ellos es que, a partir de un elemento real, es decir, un dulce típico de la zona, un lugar, una actividad, ellos crearan una leyenda, la inventada. Por ejemplo, aquí, en esta fotografía, tenemos dos leyendas, este del Belén de Bogotá de la Sierra, que es más actividad, es muy famosa, no conocida en la zona. En este caso, este alumno eligió las golas de Juventus de León, un monumento que además es muy conocido. Y, bueno, a partir de ahí, ellos crearon su leyenda. Ahora, claro, lógicamente, lo que queríamos era, pues, que esta leyenda pudiera ser una leyenda medieval, y entonces hicimos un taller de cuadernación. Como veis aquí, bueno, cuando lo vayáis pasando, no es papel, lo hicieron en cartulina, porque papel y la cuadernación salían muy pequeñita, y entonces ya hicimos la cartulina. Lo que hicieron los alumnos fue desnir estas cartulinas con un café. Lo que hicieron a cruz con una brocha, otra con algodón, las tuvieron colgadas en casa, en secar, y luego lo trajeron a una clase y hicimos un taller de cuadernación, buscaron, pues, en internet, buscando decoración medieval, de los capitales, y a partir de ahí, pues, crearon su leyenda. Y luego, estas leyendas las recusimos durante la semana titular. También, para el departamento de la música, se sumó a la parte de la objetiva, y crearon estas partituras medievales. El profesor de música, lo que hizo, en esta ocasión, lo hizo con los alumnos de segundo de la ESO, o con las leyendas que hicimos un primero y segundo. En esta ocasión, lo que hizo fue darle textos medievales, del carril inaugurano, y le puso un modelo de partituras medievales, y a partir de ahí, los alumnos realizaron la reacción. También hemos traído, creo que están por ahí, las partituras, y las ya irán pasando en las reviviendo. Y bueno, lo que hicimos fue colgarla en un poco de riesgo de córter, y quedaba muy bonita, expuesta en la biblioteca. Bueno, de la Edad Media, hicimos muchísimas actividades, todos los departamentos, y voy a intentar un poco hacer conversaciones, porque nos hemos entrado mucho, no sé, en la universidad. Bueno, esta actividad también resultó muy entretenida, le puso mucho a los alumnos, y consistió en que los alumnos de tercero y cuarto de diversificación, pues, buscaron curiosidades de la Edad Media. Entonces, ellos, por pareja, colocaron sus curiosidades, y cada curiosidad tenía un número. De manera que, los alumnos, cuando, en este caso son alumnos de segundo de la ESO, visitando esta exposición que teníamos puesta, iban y, en un buzón, pues, medían el número de la curiosidad que más le había llamado la atención, de la que más le había gustado, y esto luego, pues, lo que hizo, pues, que aquella curiosidad ganadora, pues, ya no me tuvieron un premio pequeñito, lo que en este caso fue desayuno, un desayuno en la cafetería del centro, pero que, bueno, que para ellos ya es alzante y ya requiere ser los tiempos también. También, como veis en esta fotografía, sirvió una exposición de castillos medievales de la zona, sirvió un mapa donde venían todos los castillos medievales, con información y luego, también, con los kilómetros de uno de los castillos o de otro, como una ruta. Y, como veis aquí, también, el departamento de 10, pues, se sumó a la iniciativa de los castillos medievales y los alumnos, en este caso, del tercero de la ESO, lo que hicieron fue buscar información sobre los distintos castillos medievales ingleses y en este caso, bueno, el castillo de la ESO. Bueno, que se me ha quedado, aunque no aparezca el foto aquí, bueno, aquí en este, ahí que se vea algo, en esta parte, también hicieron inventos, ¿vale? Hicieron una exposición de inventos medievales. Un papel fundamental fue el juego de la ESO, que aunque aquí no aparece ni por la fotografía, pero que durante la semana cultural, un protagonismo, pues, bastante importante, hicimos muchísimos torneos de ajedrez y luego, además, tuvimos la suerte de contar con, pues, con el ajedrecista Manuel López Candelario, que vino al centro y también, claro, esta participación de los alumnos, lo que estuvo también bastante curioso. Bueno, y aquí aparecen más actividades, tuvieron una relación paciente atal, un cuentacuentos medieval que estuvo muy divertido para los alumnos de un libro de la ESO, porque además luego se colocaron el ritual medieval que forman los cuentacuentos, ejemplo, fotografía, un taller de astrología que compartieron los propios alumnos, esto fue el día del centro, el taller de cultura de hermanos, también tuvimos un taller de banderolas medievales, que además estuvimos colocadas por el centro durante toda esta semana. Aquí, como veis, aparece la exposición con las leyendas y los distintos talleres que se estaban realizando a tiempo tiempo. Luego también, pues, todos los años, nuestro instituto celebra una exhibición de inatradas y aprobaciones desde el Departamento de Educación Física. Y, este año, pues, lo que hicieron fue un poco intentarse llevar esta aprobación, ¿no?, al terreno de lo medieval, y, bueno, como veis, se realizaron los alumnos de los telefones, de Reyes, también hicieron, recrearon luchas de monofilistianos, bueno, y hubo otras muchas actividades. Algunas de ellas, un poco por citarlas, pues, gincanas historico-hidrográficas, tuvimos una gincana medieval, de literatura medieval, que se hizo en colaboración con el Departamento de Lengua y de Informática, a través de los códigos QR, que ha ido a aquel turno para que lo veáis, que fue muy curiosa, además, durante ese día, pues, se permitió a los alumnos usar el teléfono móvil, que, bueno, en los 200 está dicho a prohibir, no sé, luego, es un mayor que también, porque es un problema lo de los teléfonos móviles, y ese día lo que quiero utilizar de manera que fue bastante divertido. Y, bueno, también tuvimos un taller de marcas páginas, un poco simulando, pues, en Viquiera Bótica, no de este tipo, también, desde el Departamento de Plásticas se hizo una exposición de Viquiera, también desde el Departamento de Tecnología de Maquetas Medievales, en fin, no me da a lo mal, porque son muchísimas, participamos en todos los departamentos, y, bueno, yo lo que he intentado es, tener un pequeño resumen. Y, bueno, como colocamos esta Semana Cultural de Mártica, pues, teníamos la idea, que no sabíamos si vamos a poderla llevar a cabo, ¿no?, de aprovechar este recurso que teníamos en la localidad en la que está ubicada nuestro centro, en Seguadreón, que es este precioso castillo medieval, que viene muy bien conservado, y lo que hicimos fue ponernos en contacto con el Ayuntamiento y con la empresa Celera que gestió en el castillo y nos permitieron durante ese día organizar actividades en el patio. Y, además, tuvimos la suerte de contar con la colaboración del ciclo formativo de actividades físico-deportivas del Instituto Deporte de Gata, que se desplazaron hasta Semana de León y, bueno, como veis aquí, hicieron actividades de hilo con arco, hubo el tiro lina, hubo el rapel, y luego también aprovechamos porque iba a ser un lugar abierto en el que podía acudir toda la comunidad educativa, los padres, el pueblo, para visitarlo, y aprovechamos, llevamos talleres allí y exposiciones que teníamos hechas también nos desplazamos todo ese material, lo que fue un gran trabajo que tuvimos que tener por ahí lectura, pero, aunque no lo hicimos bien, pues llevamos todo este material al castillo y se puso ahí. Y la verdad es que un día, pues, bastante bien. Bueno, uno de los objetivos que queríamos al inicio del curso pasado llevar a cabo era crear un club de lectura para un club de lectura tubería. Bueno, cuando quiere crear un club de lectura, en este caso, con la que lo puso en marcha fui yo, pero otro compañero adorado, otro compañero que más llevaba mi club, pues, desatar las dudas porque no pensaba, no juntarán alumnos, vendrá alguno, cómo se lo digo, cómo lo planteo, bueno, lo que intenté fue no, no, intentar no ser negativa, porque le puse a una compañera que tenemos que trabaja en un grupo de mediación, trabaja en el grupo de dirección y, bueno, pues, hay mucho de educación emocional, pues, le dije, mira, yo voy a ir a decir a los alumnos que siguieron participar en el grupo de lectura y le dije que no va a ser aburrido, que no va a ser de esta manera y yo le dije, no, no puedes hacer eso para nada, porque no tienes que pensar en lo negativo, tienes que ir a lo que vas a seguir y entonces, bueno, de esta manera, yo me fui pasando por la clase intentando no darle esta noción negativa, todo lo contrario, intentando decirles que iba a ser muy divertido, que lo vamos a pasar muy bien, que nos iban a poner las reglas y luego también lo que intentamos fue crear un cartel que fuera el lectivo, que llamas a la atención que dice que te haría aquí, que fue el que usamos para la primera reunión y entonces, como veis, lo que hicimos fue colocar títulos muy famosos de B.S.L. de literatura juvenil y autores que a ellos me gustan mucho, como Ocha, Blue Jims, etc., muy de moda, la placa Diego de la que hablábamos antes y bueno, el lema era un día de alumnos en el curso de completo tú decides qué leer. Y bueno, el día que tuvimos la primera reunión, pues, para nuestra sorpresa, 18 alumnos se presentaron para participar en el club de lectura y ha sido muy satisfactorio por dos cosas fundamentales. La primera es por el placer de poder compartir con el alumno la lectura desde un punto de vista no académico, que nos pasa muchas veces a los profesores de lengua, ¿no? Que la relación, la forma que tenemos de relacionarnos con el alumno es a través de una lectura obligatoria. En este caso, no tiene nada que ver relacionarse con el alumno a través de la lectura cuando no es una actividad académica. Y luego, también, otro punto muy importante es que queríamos poner en valor la lectura. Es decir, parece que a los alumnos muchas veces le da vergüenza decir, me gusta leer, es como, tengo que que le gusta leer. Y entonces, queríamos usar eso para que el resto de alumnos viera que no pasa nada si te gusta leer. Es más que uno puede ser guay y que le confere. Y es lo que con esa idea, pues, la verdad es que tuvimos bastante éxito. Participaron 18 alumnos, desde ese mundo de la ESO hasta ese mundo de la Ciela. Pero claro, también el problema que se nos planteaba es, ¿qué libros leemos? Porque en un club de lectura lo habitual es que leas un libro todo es el mismo, pero no lees lo mismo un niño del segundo de la ESO que un niño del segundo de bachillerato. Entonces, lo que intimos fue elegir ocho libros de lectura y ahí había libros como, por ejemplo, Los grupos del hambre, que es un verser de literatura muy conocida y que a los alumnos les encanta, o Divergente, que hay otros que están ahora muy de moda que hemos leído en el club, y luego otros como, por ejemplo, El Valle de los Lobos de los Batalleros que es un libro más de lectura más pequeñito que es más asequible para los pequeños o Mi nombre es Antasma, por ejemplo, que, recuerdo, también era más asequible para los pequeños. Y lo que hicimos fue eso, pues, no ponerle normas, es decir, yo podía leer el libro que quisea y luego nosotros normalmente lo que hacíamos era cada 15 días, tres semanas, nos reuníamos en un recreo y hablábamos un poco de como llevábamos las lecturas, porque no queríamos volvirnos semanalmente sobre todo para no agobiarnos, y luego además en nuestro centro hay muchísimos proyectos y los alumnos participan en muchos proyectos y a veces que los pobres tienen que, que si la red solitaria y al día que si el grupo de mediación el otro le dio otro día en el recreo y estamos un poco como nosotros y hasta nosotros acá con el día pues vamos es que esta semana tenemos un recreo porque de hecho hay el hecho y el otro y el otro, lo que hace bueno es un poco para que fuera algo inteligente. Y luego también lo que hemos hecho de Mario Pipi, que ha sido muy divertido, nos hemos quedado un día en el centro a comer, a traer a cada uno en su casa comida y hemos aprovechado para hablar de las lecturas. Luego también ha sido una experiencia impresionadora porque hemos tenido la suerte que dos de los libros que hemos leído en el curso de lecturas Los Juegos del Hambre y Divergente de los dos han hecho la versión cinematográfica. Entonces también nos ha servido para comparar literatura en cine y hablar de las películas con los alumnos. Y bueno, este año queremos seguir con el curso de lecturas y lo que vamos a intentar hacer más hincapié es en el primer ciclo de la ESO porque parece que son los más tímidos y este año lo logró de alumnos que teníamos de segundo de la ESO ahora está ya el tercero y bueno, queremos intentar que vaya a los 12 de primero y segundo. Y para finalizar, bueno, pues quería hablar un poco de este proyecto de Mochila de las Pianeras, ¿no? Porque era una manera de que va a estar con esta ponencia cuyo hilo conductor ha sido el viaje, ¿no? Bueno, pues esta mochila que he traído alguno aquí para crear ese momento. ¿Qué son estas aquí? Pues es un proyecto muy conocido que se ha llevado a cabo principalmente en centros de Ibarra. y a nosotros, al grupo de bibliotecas, pues era un proyecto que me gustaba, nos había dado la atención y pensamos, bueno, ¿por qué no intentarlo en el instituto por los alumnos del primero de la ESO? Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque ha tenido bastante éxito. De hecho, nos estamos planteando la posibilidad de extenderlo a segundo de la ESO, pero a lo mejor cambiando ya la tecnología, no sea una mochila y hacerla de alguna u otra forma pero intentar llevar la lectura a casa porque la experiencia ha sido bastante positiva. Entonces, bueno, cuando empezamos el proyecto de las mochilas teníamos claro que queríamos incluir un libro de literatura juvenil una novela para nuestros padres, que eso lo teníamos clarísimo. Pero claro, ¿qué más incluir en la mochila? Porque nos parecía poco. Entonces, se nos ocurrieron distintas ideas. Por un lado, pensábamos que era importante que me dieramos un libro de orientación familiar. No sé si se verá desde aquí. ¿Veis todos los libros que están aquí? Cuente y tercero. Son libros del tipo La edad del pago o 50 consejos para conviver mejor con tus hijos adolescentes. Y incluimos un libro de hecho en la mochila. Incluimos también una película que a veces estaba relacionada con el libro que habíamos elegido. Por ejemplo, leyeron los chavales. Charlie y la jorrica de chocolate y cumplimos la película de Charlie y la jorrica de chocolate. Pero ha habido otras veces que no ha sido posible. O sea, que a lo mejor los niños han leído o lo jugando por casualidad y la película que estaba dentro era intocable. Pero bueno, queríamos vender una película que tuviera valores y que pudiera ver en familia. porque nuestra idea era que realizáramos una actividad familiar. Si no podía ser la lectura que fuera otra de otro tipo. Además de esto, lo que vivimos fue un pendrive donde metimos documentales, algunos de naturaleza, luego también algunos de redes sociales, de los libros de internet y una actividad relacionada con la música. Al profesor de música, que también fue muy parte del equipo de la biblioteca, se le ocurrió que por qué no va a hacer la actividad de que meter distintas melodías y que los padres eligieran qué banda sonora le pondrían al libro que había escrito. Aparte de todo esto, incluimos un diario, ¿vale? Es una libreta, ahora la voy a enseñar y no voy a pasar que tengo aquí para que la lees. Es una libreta para que la lees. En la libreta Camparin Corriente lo que pasa es que incluimos, le pusimos una pegatina, esto fue una administración que le dimos y lo que compramos fue una pegatina, la le dimos en esa pegatina y la pegamos en la biblioteca. Y esto lo que queríamos era que sirviera de diario de viaje, es decir, que nos juntaran un poco las experiencias. La verdad es que ha sido muy grato, es decir, que no todas las familias han escrito. También he de decir que el año pasado empezamos con el proyecto mientras lo planificábamos, compramos el material y tuvimos las bolsillas. Cuando quisimos llevarlo a banco era inicio de abril, prácticamente, final de abril, inicio de abril, entonces, lógicamente, no ha dado mucho tiempo a escribirlo. pero sí que es verdad que es lo mejor que tiene es poder leer cómo las familias acogen. Por eso, ¿no? Porque leo algunas que de verdad que incluso te emociona porque dice todo este trabajo merece la pena, ¿no? Y, bueno, voy a pasar por ser uno creyendo y, bueno, aparte de ese cuaderno o de diario viajero, pues pensamos que por qué no recabar más información de las familias y entonces incluimos una encuesta que nos iba a dar información sobre las mochilas viajeras, que estoy preguntando si les había vertido otro rama, la duración, pero también incluimos preguntas sobre la biblioteca, si gustaría participar en la actividad de la biblioteca, si estaría interesado en formar parte del Grupo de Lectura, que es uno de los proyectos que queremos empezar a llevar a cabo por 20 años, que es el Grupo de Lectura para los padres y fue muy interesante recubrir esta información porque, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que uno de los libros de los que más han sido han tenido han sido los de Consejos de Orientación Familiar, han tenido muchísimo éxito entre los padres porque les ha ayudado mucho, entonces, a partir de ahí, este año, al inicio del curso, hemos creado ya una sección de Orientación Familiar en nuestra biblioteca, hemos puesto la biblioteca al servicio de los padres y la semana pasada del gobierno de tutores en la primera reunión con los padres, pues aprovechamos para darles un boletín en el que aparecen los libros que hemos comprado para la biblioteca de Orientación Familiar, que es un pequeño resumen de lo que trata cada uno. Y entonces, realmente, esto nos ha dado mucha información, muchas ganas también y mucha energía para seguir porque a veces se hace conocer los compañeros un poco costa arriba, echa todo, porque se le echa mucho tiempo y el grupo que no puede la poca recompensa, y realmente he dicho lo que le da esa vitalidad. Y luego, pues, lo hicimos de forma voluntaria, no quisimos que los alumnos y la familia estuvieran obligados, sino simplemente los informamos y aquellos que querían participar no lo hicieron saber y aquellos que no, no pasaban nada. y bueno, a los alumnos sí que se los vendimos como si no fuera una obligación, es decir, lo que le pedimos es vosotros que os lleváis la mochila a casa, desde la inigencia de día, la única obligación que tenéis es que ver bien el material, si la lleváis a casa y no hacé absolutamente nada, ni leéis el libro, ni leéis la mochila, no pasa absolutamente nada, la mochila es para disfrutar, la podéis llevar y utilizar los materiales que queráis. y de esta manera con muchos alumnos que sí que más de la mitad del primero de la ESO participó en este proyecto y por eso este año pues queremos continuar con él e intentar hacer algo que estamos todavía pensando de otra manera hasta que lo ganamos de segundo pero sí que creo que es algo que se puede llevar a cabo en los centros de secundaria y no son las que quitarse en la misma ley. Y bueno, yo por esto ya termino en ponerme, muchas gracias a todos pero buenísimos a todos. Bueno, pues hablemos el turno de preguntas y invito a Ángel y a Francisco que es de hacer que os haya una pregunta para que podáis responder. la primera que me ocupo también soy la responsable de la biblioteca del Instituto González de la Universidad de Tejada y bueno, escuchando, pues sonrío porque todos los problemas y todo lo que contar se vive, ¿no? lo que yo quería hacer es una pregunta de vuestras bibliotecas tenéis libros digitales. Me gustaría que correspondierais si tenéis libros digitales y cómo los gestionáis porque es una cuestión que en el equipo de mi centro y en el equipo de biblioteca pues tenemos ahí en mente. Ya que he salido aquí dando tantas veces la palabra digital y en el equipo me gustaría que te explicases cómo lo hacéis sin tener libros y si os prestáis y cómo es el servicio. No. No te tragas. No tenemos. No tenemos. No tenemos. La red es más fuerte. No tenemos. No tenemos. Bueno, pues eso sí, Sí, el presidente, el premio que me he mostrado, que me he mostrado, venía a hacer recosidad de amigos de las plantas y en realidad es decir, como eso, que tiene muchos años. Sí, aquí se veía, no. Bueno, ya está mostrando. La gente quería preguntar. Ninguno de los cantos. La gente no existe. Es decir, el libro es un plan, o sea, la lista de los que vienen, ningún componente. Y nos esperamos con esos contratos, sobre todo cuando los disoponemos, o cuando hay un artículo físico, para que si no existiera el libro digital, realmente el físico. Bueno, perdemos un punto. A ver, esa pregunta es la que yo tenía antes, porque nosotros tenemos tres libros digitales y llevo dos años acudiendo a la ponencia e intentando ir a ponencia sobre el libro digital, a ver si alguien me sorrubió a cómo gestionar los libros digitales. Y ante la no solución, porque parece que nadie te ha dicho yo lo puedo usar de esta manera, como prestarlo. Ante la no solución, lo que nosotros decidimos fue usar estos diez libros digitales, que por cierto, se me ha pedido comentarlos con el bus del estudio. Y entonces los niños se llevaron su libro digital y lo tuvieron usando durante todo el año, que hubo un compromiso. Pero sí que es verdad que tenemos un libro ahí y que no sabemos exactamente cómo hacerlo. Y entonces no te lo puedo solucionar. La misma pregunta le hago yo también. No, no, si estamos en la misma, nosotros tenemos cuatro y lo que hacemos es... Lo que se nos ha ocurrido por no tenernos de allí en el armario y darle salida, son los alumnos del primero de esos los que se lo llevan a casa una semana para que manejen el libro con sus padres. Pero el préstamo como tal no existe porque no sabemos cómo gestionarlo. Ellos se comprometen a devolverlo en perfectas funciones y se lo llevan a su casa, se hacen un cuadrante y una semana lo tienen, luego lo devuelven y ellos que vienen... A mi padre le ha gustado mucho y ahora ha dicho a mi madre que por favor me para reyes tiene uno y es de cinco de dos, ¿verdad? Pero... Eso es lo que hacemos con él. ¿Alguna pregunta? Se me preguntan como siempre, ¿de dónde saca el libro? Primero, damos la enhorabuena a los tres porque me parece increíble todo lo que me empiezan a la boca de las bibliotecas. Y encima partiendo de la base de la necesidad de recursos, ¿no? Es que todos saben que el proyecto es ponerse en la universidad. ¿Cómo es la idea que tengo hoy? Bueno, nosotros este año... Yo he de decir que... Este año... Yo como coordinadora... Me planteé antes del libro directivo y le dije... Yo no puedo sola, no puedo... Teníamos un grupo de trabajo, pero un grupo de trabajo no es lo mismo que un equipo de biblioteca que es lo que tenemos este año. Yo le dije... El año pasado yo le dije que estaba... ¿Verdad? Yo no puedo estar en esto así. Porque es que... Además se le han de hacer cosas porque llega un momento que está... Hacer y arriba. Y... Y aún así... Es acerca de todas las cosas que se hacen, ¿no? Que se hicieron muchas. Pero digo... Necesito gente que esté dispuesta a hacerse responsable de biblioteca y a colaborar. Y necesito que esas personas tengan algún tipo de compensación por algún sitio. Entonces, ahora hemos formado un equipo de biblioteca, que somos siete personas. Y que, de medio lado, pues algunos... Por ejemplo, yo tengo dos horas de reducible encima. Está bien. No tengo guardias de aula. Las guardias de aula las forman biblioteca. De manera que eso me permite trabajar. Miembros de la biblioteca y algunos que tienen una hora de reducción. Hay otros que no pueden tener una hora de reducción. Pero tienen... En lugar de la guardia habitual, pues tienen una guardia de aula. Y más o menos...